Muy buenas ochateros, ¿cómo estamos hoy? Espero que viene noticia nueva, fresquita E-Football, el simulador de fútbol de Konami, muchos lo conoceréis por PES, el Prevolution Software Muchos lo conoceréis, pues nuevo dato en las respuestas FAQ del E-Football, Konami confirma De que se permitirá el Option File, ¿vale? Pero, pero, solo para PS4, PS5 y PC Xbox se ha quedado fuera, ¿vale? Y Stadia, Android y todas estas cosas que también iba a salir Pero bueno, que sepáis PS4, PS5 y PC, va a seguir teniéndolo Quien no sepa que es el Option File, es simplemente que PES no tiene licencias como FIFA Al no tener estas licencias, lo que tiene que hacer es, a través de unos archivos que los fans dan Puedes tener tanto la equipación, estadios, cánticos, todas estas cosas, como si tuviera licencia de verdad Eh, beep, beep